Inicia el programa Impulso Escolar que busca apoyar a las familias yucatecas en gastos de útiles en este ciclo escolar 2019-2020, con el aporte de mochilas, camisas, zapatos, libretas, juegos de geometría, entre otros. El gobernador Mauricio Villa agradeció a más de 2.000 familias artesanas yucatecas por la elaboración de los zapatos y camisas, así como exhortó al cuidado de los mismos después de la entrega. Los alumnos de primaria recibirán un par de zapatos, dos camisas escolares y una mochila. Aquí quiero destacar que estos productos son hechos 100% aquí en Catán. Para su elaboración agradecemos la coordinación con la canaide, muchas gracias Fernando por el apoyo que nos brindan. Y aquí participaron 120 talleres textiles y de calzados ubicados en 14 municipios. Gracias a esto también generamos ingresos a más de 2.000 familias que se dedicaron a revisar estos productos aquí en Mérida y especialmente en el interior del estado. De igual forma mencionó que los útiles serán entregados en bolsas biodegradables como parte del cuidado del medio ambiente y las nuevas leyes del estado. La prohibición es una política de este gobierno estatal y por eso todos los paquetes escolares se están entregando o se entregarán en una bolsa biodegradable que cumple con los requisitos de la nueva ley que se publicó en el Congreso del Estado para la prohibición de los plásticos. Con imágenes e información de Roque Cocón informó para Eclipse Televisión Pedro Carrillo.